Hoy os voy a enseñar 5 ejercicios de movilidad pélvica para embarazadas sobre fítbol. Empezamos por el primero, mantente erguida y hacemos retroversión y anteversión, o lo que es lo mismo, metemos y sacamos culetes. 2. Movimientos laterales. Siéntate sobre cada isquión. 3. Colócate sobre rodillas. Siéntate en los talones alejando la pelota y al volver, aprieta culete hacia delante. 4. Colócate como en el ejercicio anterior, pero con una pierna al lado y arriba. Vuelve a sentarte sobre los talones y arriba. 5. Colócate de pie. Coloca tus manos sobre la pelota y agacha lentamente hacia cuclillas. 5. Colócate de pie. Coloca tus manos sobre la pelota y agacha lentamente hacia cuclillas. 6. Sube a la posición anterior. 6. Vuelve a la cima. 7. Vuelve a la oppressedes de pie. Gracias.